Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy voy a mostraros cómo podéis generar dinero con TikTok sin salir en cámara. No tengáis miedo que si sois tímidos como yo, si sois introvertidos como yo, pues no tenéis que mostrar vuestra cara al público para generar ingresos con TikTok. TikTok ya sabemos que son vídeos cortitos, chiquitititos. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, que tienen gran engagement y sobre todo con los cuales podéis tener una cantidad de tráfico increíble para cualquiera de las ofertas que queráis, ya sea cursos digitales, ya sea productos físicos como Amazon o cualquier tipo de cosa que se os ocurra, lo podéis hacer todo con TikTok, incluso con enlaces directos. Mirad, vamos a ver primero algunas cuentas de TikTok para que veáis que es muy sencillo hacer estos vídeos, subirlos y monetizar lo que queráis, lo que queráis sin salir en cámara. No tenéis que salir en cámara para vender cualquier tipo de producto en TikTok. Mirad, este es TikTok. Mirad, aquí me pone el genérico porque esto es genérico. Veis, no está logueado en ningún lado. Esto es lo que está funcionando en España ahora mismo, que es el país donde yo estoy, desde donde estoy viendo. Y aquí casi todos tienen su cara en los vídeos, pero no significa que sean los mejores o que vayamos a tener engagement por esto. Mirad, por ejemplo, aquí en el Search Accounts vamos a buscar blog, que son citas de amor. Mirad, este tiene 134.000 seguidores, 43.000, 66.000, 65.000, 303.000, 5.000, 35.000. Hay un montón. Y estos, vamos a verlos ahora mismo, por ejemplo, esta, LopQuots, mirad, LopQuots, no tiene ningún tipo de enlace. No hay enlaces. Esta cuenta está perdiendo dinero. Está perdiendo dinero porque con mil ya TikTok te deja poner un enlace. Tú aquí te construyes un intrio o lo que sea, te creas un embudo pequeñito y puedes ganar dinero. Y mirad el tipo de vídeos que está haciendo para que veáis lo sencillito que es. Vamos a darle, por ejemplo, a este. ¿Veis? Un fondo ahí abajo dura 7 segunditos, un fondo de ahí y una cita. Y ya está, eso es todo. Y tiene un montón de interacciones, bla, 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 bla. La gente, os aseguro, os aseguro, compraría lo que sea que ella vendiera. Lo que sea. O él, no sé si es una cuenta de chicas o de chicos. Pero es tan fácil hacer este tipo de vídeos. Pero tan fácil. Y subirlos a bloques, subir 2, 3, 4, 5, 10 diarios. Muy, muy sencillito. Y cuando cojáis tracción, mirad, podéis empezar a monetizar sin ningún problema. Esta persona no está monetizando. No entiendo por qué, pero oye, allá ellos, ellos sabrán lo que hacen. Esta es otra. ¿Ves? Love Quads. ¿Ves? 477 mil. Pero esta sí que está monetizando. Sígueme para más. Y esta es mi tienda. Está usando TikTok como fuente de tráfico brutal para vender sus productos. Mirad. Mirad qué bonitos son. Y estos vídeos también son súper facilitos. Mira, este y este. El fondo es el mismo. Es el mismo. Vamos a dar clic aquí. En este, por ejemplo. Súper cortito también. 7 segunditos. Un pequeño, una pequeña frase aquí. El movimiento de este lado. Sin más. Y además, el vídeo es horizontal. Ni siquiera es vertical. Por lo tanto, se puede monetizar sin ningún problema. Casi cualquier tipo de temática. Sin mostrar la cara de nadie. Vamos a ver otro. Por ejemplo, emprendedores. Que la gente siempre dice. Si no muestras tu cara en el nicho de dinero, no ganas. Pues no. Mirad. Entrepreneurship. Aquí también hay un montón. Este, bueno, es la revista oficial. Así que es a nada. Y luego empezamos. Mira. Entrepreneurship Mindset. Business Today. Entrepreneurship Empire. Entrepreneurship. 5.000, 5.000, 30.000, 30.000, 30.000, 5.000. 95.000. Hay un montón. Vamos a ver esto, por ejemplo. Vamos a abrirlo. Y esta persona pone. Solo tiene tres videitos. Tres videos. Tiene su enlace. Fácil. Sencillo. Sin mostrar su cara. Vamos a ver este otro. Investing Ideas UK. Estos no tienen aquí ningún tipo de enlace. Mirad. A pesar de que tienen un millón de likes. Un millón de likes. Y 95.000 seguidores. Y tampoco muestran la cara. No están mostrando su cara. Y además es súper temático. ¿Veis? Todo está exactamente lo mismo. En la parte de aquí hay unas citas. En la parte de atrás una imagen. Y ya está. Vamos a dar clic a este, por ejemplo. Imagen de fondo detrás. Una foto. Y el simple hack stop. Bla, 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 bla. Para ser más atractivo. Sin enlaces. Sin enlaces. Probablemente esta cuenta se especializa en shoutouts. Y un shoutout. Bueno, pues es como en los de Instagram. No hace falta que tengan enlaces para nada. Porque cada X tiempo ellos van poniendo algún post patrocinado. Se acaba el tiempo y se acaba el patrocinio. Es facilito. Sencillito. Y tú puedes hacer lo mismo. Mira. Voy a ir a Canva. ¿Ves? Esto es Canva. Cuentas que son gratuitas. ¿Ves? Free. La cuenta gratuita. Y tú le pones aquí, por ejemplo, TikTok. Y le damos. Te van a aparecer un montón de plantillas. Un montón de plantillas para que tú puedas hacer vídeos. No importa si no tienen movimiento. Mira. Esta, por ejemplo, tiene de fondo algo. Está muy bien. Esta. Está bien. Esta. Hay un montón. Vamos a poner una en blanco para que veas que no es difícil hacerlo. Y vamos a buscar un fondo para la parte de atrás. Por ejemplo, playas. O si lo tienes en español, playas. Y aquí tienes playas. ¿Ves? Movimiento 5 segundos, 9 segundos, 21 segundos, 14 segundos. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Y en la parte de aquí abajo, simplemente alargas hasta, por ejemplo, 7 segundos. Fíjate qué fácil. Qué fácil es con Canva. Hay muchos softwares aparte de Canva que te pueden dejar hacer cosas interesantes. Pero Canva es fácil y es gratuito. Y aquí tú ya le pones una frase de amor. Si vas para el mercado anglo, pues te vas a Google, Love, Watch. Y te van a aparecer un montón. Aquí hay un montón. Ya las tienes ahí. Por ejemplo, esta me gusta. True Love Stories Never Endings. Lo voy a copiar. Me voy a Canva nuevamente. Aquí mismo lo pego. Control V. Lo hago más grande. Ahí, por ejemplo. Y empiezo a jugar con ella. Por ejemplo, efectos. Le voy a poner esto. Por ejemplo, efecto. Le puedo poner este. ¿Ves cómo cambia? Mira. Mira. Neón. Y vamos a suponer que lo quiero en un neón. Con una intensidad menor. Así. Fabuloso. Y la fuente la quiero en un color rosita, por ejemplo. ¡Ah! Mira qué bonito se ve ahí. Listo. Además, lo que voy a hacer es a este texto que acabo de poner le voy a dar movimiento. ¿Cómo? Le doy clic aquí y le doy en Animar. ¿Ves? Donde dice Animate. Le doy clic. Y me van a aparecer un montón de animaciones. Mira. Fácil y rápido. Esta, por ejemplo. ¿Ves? Esta otra que expande. Esta. 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 ¿Ves? Hay un montón. Esta otra. El pop. Tú ya, como aquí tienes un montón. Canva te da unas posibilidades infinitas de hacer cosas. Esta vamos a poner, por ejemplo. Ya está. Genial. Le puedes poner audio. Vamos a poner esta. Tiene un audio de playa que puedes dejar. O puedes poner audio tú. Yo te sugiero que dejes el que tiene ahí. Y ya está. Y esto simplemente lo descargas. Tal cual. Vamos a darle otra vez al play. Vamos a ver qué nos duele la letra hasta el final. Ya lo tenemos. Simplemente le das a share. Siete segunditos. Te vas hacia abajo. Download. Te aseguras que sea MP4. Y le das a descargar. Has visto que me ha tomado un minuto hacer este vídeo. Tú puedes hacer 30, 40 vídeos. Y subir 10 cada día. A esos vídeos, por ejemplo, me voy a ir a Clickbank. Porque estoy en el mercado Anglo. También funciona para el mercado hispano. Pero un poquito menos. Me voy a ir a Clickbank. Y en Clickbank voy a buscar. Aquí hay varios. Ves, aquí están las categorías. Tú puedes buscarlos desde aquí. Y si aquí no están. Pues te vas aquí arriba. Y vamos a ponerle Love. Sin más. Love. Y algo tiene que haber para Love. Mira. Psych Love Report. Real Woman Real Love. Este, por ejemplo, es para mujeres. Está muy bien. Así que podríamos usarlo. Hay muchos. Interactive Love Tarot Reading. Este también es interesante. Para lectura de tarot. Love Abundation Spells. Bla, bla, bla. Como ves, hay un montón. Les vamos a elegir uno. Vamos a ponerle que. Yo voy a poner, por ejemplo, His Secret Obsession. Esta, por ejemplo. Esta aquí. Vamos a ver qué producto es. Este, mira. Be Irresistible. Bla, 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 bla. Genial. Vamos a suponer que yo quisiera este. Y lo que vamos a hacer es. Aquí le vamos a dar a Promover. Y vamos a poner Hoplink. Copiamos el Hoplink. Y, por ejemplo. Tú puedes irte a Linktree o a la que tú quieras. Yo uso Sistema Yo, que me parece muy buena. Y aquí yo tengo una página que se llama Mi Violink. Le voy a dar clic aquí para que la veas. Ves, por ejemplo. Envíame tal, envíame tal, envíame tal. Y lo que yo hago aquí es editarla. Y ponerle el enlace que me ha dado aquí. Clickbank. Le voy aquí a este botón, por ejemplo. Y le digo OpenURL. Y copio el enlace. Listo. Y en lugar de poner envíame el vídeo. Le voy a poner aquí. Y vamos a poner el botón correctamente. His Secret Session. His Secret Obsession. Y lo mismo voy a hacer con el resto de botones. Me voy a ir a Clickbank. Y voy a encontrar cuatro productos, por ejemplo. Y estos cuatro productos los voy a poner en el perfil de TikTok. Que esté haciendo con los vídeos de Canva. No tienes que mostrar la cara. No tienes ni siquiera que estar pensando en cómo crear los vídeos. Has visto que Canva te da la capacidad de poner animaciones en los textos. Y queda súper bonito. Y ya con esto. Así de fácil, sencillito. Vas subiendo. Y en cuanto tengas los mil seguidores en TikTok. Pones rápidamente tu enlace a esta página. No el enlace directo al producto de Clickbank. Sino a la página que tengas de Biolink. Voy a guardar. Vamos a poner esta. Y ya está. His Secret Obsession. Le damos a dar click. Y nos va a llevar al producto para que la gente lo compre. Bueno, Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes generar dinero con TikTok. Sin salir en cámara. Simplemente subiendo vídeos facilitos. Tú elige el nicho. El nicho que quieras. Y cualquier nicho. Puedes hacerlo sin salir en cámara. No te hace falta salir en cámara. TikTok son vídeos chiquititos, chiquititos, chiquititos. Y has visto cómo puedes hacerlos súper fácil en Canva. Insisto, hay otros softwares que te ayudan a hacer estos vídeos también. Y puedes hacerlo rápidamente. Marketer lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores. Y recuerda, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.